Hola, me llamo Vania Esquivel y vengo del Paso, Texas y tengo 26 años. Canto en una banda versátil que se llama Frecuencia. Canto en casinos, eventos privados, y gracias a este trabajo mi confianza ha ido mejorando, porque mi ex me bajaba mucho. Yo tenía un novio que me abusaba mucho psicológicamente, me decía de todo. Pues me afectaba mucho porque yo me sentía aplastada, hasta dejé mis sueños al lado por un tiempo. Y ahora que mi confianza ha mejorado, me siento con más ganas de hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es cantar. Hola, buenas noches. Bienvenida Vania. Qué rima, la tenemos hoy. Le puse la mejor canción para que bailara y tiene la oficina. No bailo, tampoco bailo. ¿Eres soltera o tienes novio? Soy soltera. Y eso, ¿por qué? Porque estoy trabajando a mí misma y estoy muy enfocada en mi carrera musical. Eso es bueno. ¿Bonita y soltera? Entonces, ¿qué? No creo, no, no todos somos locas. No. Es que, ¿alguna vez te lastimaron? Sí. Es que cuando mira, a uno lo lastiman, ¿verdad? Te traumas, la neta. ¿Y qué te trajo a animarte a venir a cantar acá? Ah, desde hace mucho he querido cantar aquí, nomás que no me animaba a audicionar, porque yo sentía que no estaba lista. Pero sí te dedico, o sea, si has intentado la música, subirte a los escenarios de tu ciudad, participar. Sí, ahorita estoy en una banda, tocamos de todo, todos temas, es muy versátil, entonces yo siento que me está ayudando a crecer mucho. Qué padre, ella tiene más experiencia. ¿Y quién lo vas a cantar esta noche? Siempre hace frío. ¿Tiene talento? Mucho talento. ¡Gálate, Cristina! ¡Gálate, Cristina! Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Cuidadita, la notita, no, así como Vuelve conmigo Alma de mi alma Y dita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo Trágame, tierra Quiero morirme Si no Vuelve más ¡Trágame, tierra! Yeah Híjole ¿Qué sentiste cuando la miraste? Hubo momentos en que me gustó lo que estabas haciendo Hubo también algunos más o menos No sé si puedas llegar realmente a interpretar y a llenar el escenario Porque Yo creo que Como estás cantando La neta, no te veo ganando Yo no te voy a dar el paso ¿Para qué le hago perder el tiempo? Yo coincido un poco también con Pepe Pero O sea No, pero a manera de aconsejarte Métete más en el papel de lo que estás cantando O sea, por ejemplo Esta canción siento que estaba para desgarrarla Te fuiste muy suavecita Esto nada más la interpretación Como meterte más en el papel Sí te voy a dar la oportunidad Ay, gracias Muchas gracias Muchas gracias por los consejos Ya me iba a poner A pelear aquí con el Jackie Porque yo creo que tienes mucha personalidad Te ves segura en el escenario Tienes que sacar más esa personalidad de la que hablas Sí Exactamente No, veanla O sea Con esa personalidad Es seria, fina, elegante O sea, no todos Tienen que ser como todos Pues de repente Vienen ese tipo de personalidades Y a mí me gusta No sé Yo pienso que hay que dejar más una marca O sea, que sí Una cosa es de estar fino Y otra cosa es que pases como gris Claro, claro Por eso Por eso hay que cuidar esa delgada línea No te quiero regañar yo de lo mismo Hazle caso a los que saben aquí No traspasas A ver, don Cheto Míreme, míreme nomás mi pose Nomás que se pase delante Tú no traspasó la cuarta pared Pero don Cheto Pero la va a traspasar Porque se ve que tiene Tiene personalidad Yo te voy a dar la oportunidad, Vania Porque lo haces bien Pero te falta esa cosita Eso, mi amor De ahí para ¿Cuánto pases? Muchas gracias Vania ¿Crees que te faltó bailar al principio Para poder relajarte un poquito? Sí, definitivamente Como que tranquilita Tal vez sí Tal vez Por eso se puede Si te hubiera ayudado No le echen a perder Venía tan bonita No, no, no Ok, Vania tiene cuatro pases entonces Así es Bienvenida, hermosa Vania, te felicito Estás en la próxima ronda A mis compañeros les digo El próximo acto es extremadamente peligroso Ay, güey, yo ya me voy entonces La verdad, hasta nos pidió Que ninguna pregunta O sea, nada Hasta después del acto Ok, don Cheto No me quede mal No, está bien, está bien Qué bueno que me avisas Ok Pero eso lo vamos a ver Ni cómo se llama Al regresar Al regresar Al regresar Vania, vámonos bailando Vente No hay caso No va a bailar Vania Cara dura Con altura Con altura Con altura Vania, vente para acá Vania Vania, Vania Vania, ¿qué no bailas O sí bailas? Sí bailo A ver, un bailecito Aquí, compañito ¿Cómo sería? Échale No, más que sensualidad, compañero Oye, una pregunta ¿Cómo se llamó la canción que cantaste? Siempre hace frío Sí, yo sé que siempre hace frío Pues es que así está el clima Ahorita, fíjate Que es un cambio climático Vamos con un chocolatito Porque siempre hace frío, compañita Pues pasan muchas cosas Sí, además Vienes bien destapada ¡Suscríbete al canal!